¡Gracias! ¡Gracias! ¡No lo roban tiempo! Tápale, tápale ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Hasta! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 En el frente hay un balón en mala distancia. Voy, marcha tú. Venga, 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 está ahí en frente. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Párala! 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 ¡A la otra acá voy! ¡Vamos! 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 ¡Ven, listo! ¡Ven! ¡Vamos, wow! La distancia. 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 La distancia.